Buenas, aquí estamos en un nuevo video en Aventuras en Familia JC y pues ya llegamos al primer lugar de nuestro destino del destino donde veníamos programados ya llegamos al primer lugar exactamente, les digo al primero porque creo que vamos a ir a otro lugarcito y pues la verdad, voy a esperar a la Jessica para decirle esto pero la verdad aquí está siendo demasiado frío el clima está rico aquí no sé cómo ustedes no andan abrigados, ¿verdad? le gusta la pizza, miren a Don Fran, ve gracias a Don Eduard Escobar que me mandó estas pijamas pero modele pues ay, eso no es modelar yo dije que nunca iba a usar estos suéteres porque allá hace un calorón que hasta en invierno pero aquí es necesario, ya está otra, hace falta creo yo porque aquí está heladísimo la Jessica fue al baño, ¿puedo nos ver? este lugar ya dijimos donde estábamos, ¿no vas? no este lugar es un lugar muy bonito, la verdad es que yo ya había venido aquí pero como aquí mis hijos no habían venido, la Julia no había venido y entonces decidimos venir aquí porque nuestra amiga Ada Aguilar, ella anda con nosotros y ella nos dijo yo quiero salir con ustedes, elijan el lugar donde quieren ir y nosotros estuvimos ahí viviendo y nos dijo vaya, está bien, vamos, yo lo que quiero es salir y ir a conocer otros lugares, andar con ustedes y muy buena amiga la verdad, muy buena suscriptora, ella por aquí, ya ves que hicieron, va por allá para el parque, agarraron espero que apoyen estos videos que les vamos a hacer por aquí, unos lugares que quizás en otros canales ya lo grabaron pero como yo siempre he dicho, cada quien tiene su sazón, cada quien habla diferentes cosas y cada quien tiene sus suscriptores y nosotros agradecemos que ustedes siempre nos han apoyado donde sea que andemos así que miren, por aquí tenemos a, bueno nosotros le pusimos bicho a este porque, como aquel se llamaba niño cipote, yo le escuché otra cosa aquí tenemos el medio de transporte las orejitas del niño, ni las había visto, que pasó mi amor, tiene frillito tiene frillito verdad mi amor, aquí si está rico verdad, aquí si está más helado con el naranjo verdad si, no, pero aquí en la última, imagínate que aquí son las nueve, las nueve son las nueve una y media casi diez y este es el parque principal este es el parque vamos o esperamos a la Jessica vamos a la Jessica baño 25 centavos metiamos la lastinaje pero andamos en Ataco Ataco este es el parque de Ataco uno de los lugares más bonitos de Aguachapán porque aquí estamos en Aguachapán nosotros también vivimos en Aguachapán pero nosotros vivimos en el lado de la costa y aquí estamos casi en el centro, casi en el mero Aguachapán casi en el departamento, o sea la propia cabecera departamental de Aguachapán uy, usted no se puso suéter, judy a ver si en el sol se siente más, a ver si en el sol se siente mejor si se siente la diferencia nosotros a esta hora en el sol se siente bien no hombre, aquí no se le seca la ropa mami si hay que no todo el tiempo hay viento le dije que ahí hay un museo donde vinimos la primera vez que viene yo no está abierto yo no está abierto no, no está abierto todavía días más tarde abren ajá aquí hay un montón de lugares bonitos, cosas bonitas mira ahí están los vestidos ya que usan más que todo en Guatemala mire, de los vestidos rosaditos que acaban de colgar yo en Guatemala veo que se usa bastante que es bien tradicional nunca ha ido a Guatemala porque ha visto videos, imágenes, personas son de las guinditas, mire, son las muchachas yo no lo quería decir así pero ya usted lo dijo no de las guinditas pues ajá, de las que se visten así se le fue entre el baño se le congeló, se le congeló del frío congelaron los miaos yo no lo quería decir así porque ya usted lo dijo mami ajá, qué frío no sea gallina, Fran está bueno, mami y anda con ganso vamos a ver los reno bueno, y así ven mucha no sé, por ahí anda pero aquí no se preocupe allá andan tomando fotos ya, creo que ellos son miren los reno así son los cuernos que le pusieron ahí ah, no, no, es así verdad mami Steven sí se alegra, este, al salir así porque como cae y no y no solo él mami yo también y yo también que venía tan emocionado esto parece una foto aquí, un medio de los reno va, Jessica toma mi foto aquí con los cuernos que me pusieron y con frío pues nosotros estábamos diciendo que a vos se te congelaron por eso no se salían ah marca es que me deja de menos el teléfono del canal estos son luces pero no no tire piedras en la fuente ¿ah? para que son luces no y ahí no hay que poner aquí de la corriente ah ay Dios hue puya y aquí está santa y aquí están las letras de ataco aquí está una fuente no no tire piedras en la fuente solo monedas para pedir su deseo sí solo monedas solo de a dólar Jessica tira un tu dólar allí ven Jessica aún no hemos dicho que aún no hemos dicho que nosotros en un tiempo dijimos que cuando que ahora que teníamos el canal íbamos a comenzar a ahorrar y cuando tuviéramos la oportunidad íbamos a medio franco sí íbamos a venir aquí que vea la judy también con los cuernos allí bien allá está la judía atrás aquí franco sí ahí tomó dos ya ay que helado estás que rico miren en la noche que bonito se había aquí está bueno mami está bueno ya sabía este mami ya sabía este mami ya había venido el tema lo que pasó mi amor aquí sí está más helado que allá ¿verdad? yo voy a cuidar cariño este lo que hicieron los demás bueno y como pueden ver la gente aquí anda emocionada emocionadísima tomando fotos me le lengua la traba como cuando como cuando nunca habían venido a taco y como se sienten andar aquí en este lugar tan bonito con frío yo siento bien rico usted nunca había venido a taco judío no solo oí ya que mencionaban pero nunca y como se siente tener la oportunidad de venir a taco ay yo siento bien rico porque ahí donde vivimos es puro vapor y yo siento bien rico bien heladito aquí no hoy este uno se siente contento de andar este conociendo otros lugares así es de que este como les decía pero que no van a ser este primera ni última vez vamos a su liardo primera ni última vez que se repita dijo coyotillo sando no puede venir en navidad pero feliz año no mi regalo decirle me siento en tu pierna o no que bonito está aquí este lugar mire la jessica allá te enfoce otra vez para que le pongan fotos ay el sol está como caca robo terrible esos casos ricky no y como les decía agradezco aquí dicen no tiren piedras en la cuenta yo le digo a la judy que tire dólares para pedir un deseo vaya judy pide un deseo de que se vuelva a repetir el viaje para acá y a steven ah ya viene no hombre yo con toallitas húmedas me pasar aquí ah pues bien estoy ya acostumbrado que paso steven que paso como se siente vamos a tomar fotos de usted mi amor vamos a venir mira gran muy vení a steven vaya que le tomes fotos allá ve para donde parate aquí vaya suba suba y como les decía esto es primeramente gracias a dios y por hacernos posible venir aquí a este lugar tan bonito como les decía yo ya había venido pero mis hijos no habían tenido la oportunidad de venir este es un lugar muy bonito el parque de ataco y este la jessica creo que ese es el sueño que tenía ella ya hace varios tiempos me decía yo quiero ir a ataco un día yo quiero ir a ataco un día y ahora que vino nuestra amiga y nos pregunta a donde queríamos ir y nosotros le dijimos porque algunos lugares que quieran visitar nosotros le dijimos ataco otros varios lugares que hay que bonitos del salvador entonces ella nos dijo este vamos dijo yo quiero andar con ustedes quiero salir quiero ir a disfrutar siente que por allá está nuestra amiga anda con la Liz Marvin ay que precioso este mi amor agarra para la cámara que precioso esta mi amor primera vez en su vida mira como es el río primera vez en su vida va mi amor que anda en ataco ya no le gustó ser camarógrafa ya no veo de cuánto van no vamos a ver los cimientos para terminar el video ahí churú 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 astrame ve encontramos un canal famoso por allá holah uy me caigo saludito y bendiciones aquí está el nacimiento mami ¿Quién es San José? El de allá El niño Dios y la Virgen Marilla Ahí son los tres reyes magos Ahí traen los cofres O como se le llame Qué precioso está En la noche, ¿cómo se ha de ver? Aquí bien encendido todo ¿Ve estos copitos de nieve? Mami, los copitos de nieve Estos han de alufrar en la noche también Sí hombre, estos han de ver preciosos en la noche ¿Te subiste? Espérame, espérame, ya te voy a subir yo, espérame Así que aquí vamos a hacer unos cuantos videos Espero no los aburramos, espero ustedes los apoyen Así que nos vamos viendo en un próximo video Les vamos a ir mostrando poco a poco Donde andemos y lo que andemos haciendo Y los nuevos lugares que andamos conociendo Nosotros muy felices con Dios Y con la amiga que nos ha invitado a estos lugares Así que saludos y bendiciones También con ustedes por apoyar Saludos y bendiciones para todos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!